¿Qué tal con los dos? Bien, pues, entonces estoy agradecido por todas las personas que me graban en este programa y también decirles que tendremos ya enterados de programar el próximo domingo a partir de la tarde, a partir de la tarde, a partir de la tarde, el punto de encuentro. Ok, ¿nos vamos a música? Yo nada más quisiera hacerle una pregunta a todos, ya todos nos estamos muy bien, ¿verdad? Pero quisiera preguntarle cuáles son las perspectivas que ves dentro de la música. ¿Qué? Ah, Gerardo, sí. Sí, ahorita... Me gusta mucho lo que es el Jai Enel, que cada vez tienen mayor respuesta, pero actualmente hay una gran programación, una estupenda programación del 103 y pues todos esos discos la gente me los está pidiendo y con muchísimo gusto los vamos a ir exponiendo dentro también de Estelares de Polinar todos los domingos, ¿verdad? Me parece sensacional, es otra fuerza la que se le está dando a High Energy y pues, ¿qué más? Le puedo decir que estamos perfectos, estamos casi casi redonditos en música y pues la respuesta también la tiene la gente, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a música, platicamos después de escuchar esto. Vamos a música. Vamos a música. Vamos a música. ¡B beast! Gracias por ver el video.